Buenas noticias para el ciclismo colombiano, el corredor Daniel Felipe Martínez se proclamó campeón este domingo de la carrera Criterion Dauphiné en Francia, al entrar segundo en la fracción final que tuvo salida y llegada en México, con un recorrido de 153.5 kilómetros donde se impuso el estadounidense Seth Kuss del Jumbo Bismarck. A sus 24 años, el ciclista del Education First se convirtió en el tercer corredor colombiano en toda la historia en ganar esta competencia. El colombiano Daniel Felipe Martínez fue quien más aprovechó la ausencia de Primoz Roglic, quien no tomó la partida argumentando que la caída del día anterior le había pasado factura. El esloveno, que ganaría el título sin problemas, prefirió guardarse, recuperarse y cuidarse para el Tour de Francia 2020. Por otra parte, Nairo Quintana se retiró antes de finalizar la última etapa por su dolor en la rodilla. Decidió descansar y no forzarse, ya que el Tour de Francia está solo dos semanas. Así quedó el podio final del Criterion Dauphiné 2020. Daniel Felipe Martínez es acompañado por dos franceses, Thibaut Pinot, quien fue segundo, y Martín Guillaume III. A dos semanas del inicio del Tour de Francia, no se sabe a ciencia cierta quién pueda ser el amplio dominador de la máxima competencia ciclística del World Tour profesional, ya que sus máximas figuras están pasando por dificultades. Chris Froome no está en su mejor nivel y no se le ha visto clara recuperación, al igual que a Geraint Thomas. A Egan Bernal, lo aqueja un fuerte dolor de espalda. A Nairo Quintana, su dolor en la rodilla. A Primoz Rogli, quien sufrió una caída en un descenso en la etapa 4 y terminó todo golpeado, impidiéndole terminar el Criterion Dauphiné. A Emmanuel Boonman y Steven Kreisberg, también accidentados. Uno con un hombro dislocado y el otro con fuertes raspaduras y muchos moretones. El Superman López, Tom Dumoulin y Romain Bardet apenas están cogiendo el ritmo de competencia. Y Thibaut Pinot, que siempre se le quema el pan en la boca del horno. Así que no está claro un fuerte dominador para el Tour de Francia. Por último, te dejaré la clasificación final del Criterion Dauphiné 2020. Criterion Dauphiné 2020.